La Iglesia Bautista de Salamanca La Iglesia Bautista de Salamanca Quiero agradecer también al Pastor Walter Espinosa y a su amada esposa, la hermana Mericia, por invitarnos y participar de este tiempo devocional. Vamos a escuchar el saludo de mi esposa y también la lectura de la Palabra de Dios. Hermana, para mí es un gusto poder saludarles y a la vez animarles a seguir adelante, hermano. Gracias por esa labor tan loable que ustedes hacen. Y en esta oportunidad voy a leer el libro de Mateo, capítulo 28, los versos 19 y 20. Por tanto, id y a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hemos escuchado, hermano, la Palabra de Dios. Este pasaje que hemos escuchado, diríamos, es uno de los versículos claves y clásicos de la Gran Comisión. En ese pasaje encontramos el mandato del Señor Jesucristo, que es hacer discípulos. Y también encontramos ahí que Él dice que Él estará todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Eso significa, hermanos, que en estos tiempos difíciles el Señor está con nosotros, pero a la vez también tenemos ese mandato. Ese mandato de hacer discípulos, hermanos, es uno de los versículos más conocidos, pero menos obedecido por nosotros. Tenemos que reconocer que a veces hemos desobedecido este pasaje. Y el tema para esta semana o en estos días, el tema es la iglesia local y la acción misionera. Sabemos, hermanos, que el tiempo que vivimos es un tiempo difícil y la iglesia debe de actuar, no debe de esconderse la iglesia. La iglesia debe de actuar en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Estaba recordando, hermanos, cómo fue la acción misionera en el tiempo de Cristo. La Biblia dice que cuando Jesucristo empezó su labor misionera o su accionar misionero, Él dice que buscó a sus discípulos y le dijo, vengan y yo les voy a hacer pescadores de hombres. Y Él los capacitó, los entrenó y los mandó de dos en dos. Y ellos dijo que vayan a las ovejas perdidas de Israel. Y ellos fueron. Y cuando Jesucristo murió y más tarde, Él los dejó en esta tierra, los discípulos cuando estuvieron con Jesucristo eran personas cobardes, porque Pedro negó a Cristo tres veces. Pero después que cuando el Señor resucitó y ellos fueron testigos oculares del Señor Jesucristo, ellos no se rindieron así nomás. En una oportunidad cuando Pedro y Juan subieron al templo y ellos sanaron a un cojo de nacimiento, y por haberlo sanado, los religiosos de ese entonces les impidieron que no hablasen en el nombre de Cristo Jesús. Y estos hombres, estos discípulos, valientes y valerosos, dijeron juzgar si es justo obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ellos obedecieron a Dios. Y ellos hablaron la palabra de Dios. Nunca fueron iguales. Ellos hablaron la palabra de Dios. La iglesia primitiva, su accionar misionero, dice que todos los días, por las casas, en el templo, no cesaban de enseñar del Señor Jesucristo. Cuando Pablo se convirtió, dice la Escritura que después que él fue bautizado, enseguida predicaba del Señor Jesucristo. Yo recuerdo, hermanos, que cuando yo me convertí en el año 77, el pastor de la iglesia, en esos tiempos, la labor misionera de la iglesia era, bueno, salir todos los domingos. Yo recuerdo que salíamos un promedio de 40 hermanos, salíamos a evangelizar. Y en el tiempo de Semana Santa, el pastor hacía campañas y la gente venía, se convertía. Y también en Navidad se hacía campaña y también la gente se convertía. Ahora, hermanos, en estos tiempos ya no se puede hacer eso. Ya no podemos, tal vez, ir de casa en casa porque la gente, tal vez, no nos recibe. Tienen cierto temor hoy en día. Pero, ¿cómo la iglesia, hermanos, la iglesia del Señor, la iglesia del Señor Jesucristo, debe de tener un accionar misionero o hacer labor misionera? ¿Cuál debe hacer su acción, la iglesia, hoy en día? Hermanos, la iglesia de Cristo no debe de estar escondida. Pablo estuvo en la cárcel, pero él dijo lo siguiente, la palabra del Señor no debe de estar presa. Y es cierto, hermanos, la palabra del Señor no debe de estar presa. Debemos de predicar la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo podemos, hermanos, actuar nosotros, no? ¿Cómo debe ser nuestro actuar misionero, no? ¿O cómo la iglesia debe ser una iglesia que tenga una acción misionera en esos tiempos, cuando los tiempos son difíciles? Recuerden, hermanos, que la Biblia dice que la iglesia es la luz del mundo, es la sal de la tierra. Y la iglesia es como un barco también que anda recogiendo náufragos que están en este mundo. Y la iglesia también, hermanos, es como un hospital. En un hospital hay doctores, hay enfermeras, pero también hay heridos. Y la iglesia es como un hospital. La iglesia, hermanos, debe de salir de su confort, de ese bienestar a veces que tenemos. Y debe de llevar la palabra del Señor. Hermanos, en los tiempos de Pablo, no siempre llevar la palabra de Dios es fácil. Yo sé que llevar la palabra de Dios, hermanos, es difícil. Pablo pasó dificultades, ¿no? Él tuvo que caminar y él tuvo que también viajar por barco y él escribió cartas. Pero su acción misionera de Pablo fue un tiempo muy difícil. Aún estuvo, en algunas veces, hermanos, casi pierde la vida. Porque llevar la palabra del Señor no siempre es fácil. El que lleva la palabra de Dios, hermanos, es un poco difícil. ¿Saben, hermanos, cómo podemos nosotros servir al Señor? ¿Cómo debe ser nuestra acción misionera en estos tiempos? Hermanos, por decir, mira, si Dios pone algo bueno en tu corazón, hazlo. Porque todo lo bueno viene de Dios. Todo lo malo no es de Dios. Si Dios pone en tu corazón algo bueno, debes de hacerlo. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque cada creyente tiene un pastor silencioso en su corazón. Y ese pastor silencioso es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos guía. Y Dios, y Dios por medio del Espíritu Santo puede poner cosas buenas en tu vida. Por decir, hermanos, la semana pasada Dios puso el sentir en una familia de llevar un desayuno a los familiares de las personas que están con el COVID-19. Los familiares están esperando fuera del hospital con sus carpitas. y ahí ellos tuvieron ese sentir de llevar un desayuno y otros hermanos con su servidor fuimos a predicar la palabra de Dios con unos megáfonos. Mire, Dios puso sentir en una hermana y nosotros fuimos con la palabra de Dios. también hermanos en medio de la pandemia en el inicio de la pandemia Dios puso el sentir a un grupo de hermanos para repartir algunas canastitas a los hermanos vulnerables que viven del día a día. Y más o menos hicieron un promedio hermanos de 30 canastitas en una oportunidad. Gracias a Dios que un hermano aquí de la iglesia de Salamanca envió también una ofrenda y repartimos un promedio de 60 canastitas y después en otra oportunidad otro hermano puso otras canastitas y repartimos 22 canastas. En estos días un hermano me dice Pastor Dios ha puesto en mi corazón de 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 mandar hacer un millar de volantes y ya gracias a Dios los volantes ya se mandaron a hacer. Hermano si Dios puso en tu corazón hazlo y quiero decirte algo también mira una manera como se puede hacer la obra de Dios en esos tiempos es por medio del celular. El celular es una herramienta valiosa la iglesia puede usar el celular con el celular se puede llamar y se puede animar con el celular se puede orar al Señor su servidor hermanos ha usado mucho el celular para orar con hermanos yo recuerdo que mientras oramos con un hermano un hermano dijo así Señor cuida mi pastor porque mi pastor es como una roca para mí en esos tiempos hermanos y el celular anima con el celular se ha predicado con el celular con el celular se disipula con el celular se aconseja con el celular se manda se manda audios se manda mensaje de texto y también se puede usar las redes sociales por ejemplo el más común que usamos hermanos es el whatsapp y el facebook y hermanos tal vez la iglesia puede mejorar sus equipos y tal vez hermanos ustedes como iglesia ustedes pueden mejorar el equipo del pastor porque el pastor en esta pandemia es como una roca para animar a su gente para animar a los hermanos hermanos quiero animarles a que no se escondan quiero animarles hermanos a salir adelante tal vez hermano seas como la reina Esther me impacta esa historia recuerda que la palabra del señor no está presa la biblia dice Pablo le dijo a Timoteo a tiempo y fuera de tiempo a tiempo y fuera de tiempo la reina Esther cuando estuvo en el palacio llegó en un momento difícil cuando los judíos iban a ser exterminados por un odio de un hombre que se llamaba Amán entonces su tío Esther le dijo Esther tal vez para esta hora ha llegado y Dios usó a Esther para librar a los judíos que iban a ser exterminados hermano y Dios puede usarte a ti para salvar personas para ayudar a personas con esta pandemia que por cierto ha sido permitida por Dios Dios puede usarte como Dios usó a la reina Esther que Dios les bendiga hermanos y sigan adelante no nos escondamos hermanos sigamos predicando la palabra de Dios tengamos este accionar misionero si es posible si tenemos que morir vamos a morir que Dios les bendiga de Dios que Dios a la palabra que Dios sea que Dios apagó la palabra de Dios es y y ad os